Resulta bochornoso escuchar a las ministras de Hacienda, Economía y Transición Ecológica cuando hablan del recibo de la luz, de que parece que no pueden hacer nada con lo que está pasando o más bien no quieren actuar. Tenemos ahora mismo un precio máximo histórico, la segunda factura más elevada de toda nuestra historia con los datos del precio del kilovatio hora del 1 al 14 de enero de este año. Ha subido un 40% el kilovatio hora. Tenemos una factura para el usuario medio que ronda los 88 euros, 20 más que en el mismo periodo del año pasado. Y ahora parece que se olvidan algunas ministras de las promesas que decía este nuevo gobierno que iba a poner en marcha en materia de política energética. El documento programático que firmó el PSOE con Unidas Podemos decía que iban a abaratar la factura de la luz, por ejemplo, reduciendo el importe del término de potencia. Esa parte fija de la factura que con el gobierno de Mariano Rajoy subió alrededor de un 100%. Hablaban también de acabar con los beneficios caídos del cielo, con esas subvenciones que seguimos pagando a tecnologías nuevas que se pusieron en marcha en España para abaratar el recibo, pero que ya han amortizado hace mucho tiempo totalmente sus inversiones. Se hablaba también de que la primera parte del consumo iba a ser más barata que el resto. Se hablaba de otras medidas que, desde luego, bajarían la factura, influirían introduciendo elementos novedosos en el recibo eléctrico. Y nosotros, por otro lado, reivindicamos más cosas. Creemos que hay que intervenir poniendo precios máximos a determinadas formas de producción eléctrica que son especialmente caras y hay que bajar ese IVA de la electricidad. Que diga lo que diga la ministra Montero, se puede reducir. En otros estados miembros de la Unión pagan el IVA reducido, no el general. En España es el 21%, que además hay que sumarle el impuesto especial sobre la electricidad. Lo que pagamos en España de impuestos indirectos en las familias es un 27,2%. Se pueden tomar medidas y si este gobierno no las lleva a cabo es porque una parte de él, la mayoría, no quiere. Están incumpliendo compromisos. Ya no hablamos sencillamente de dejar al oligopolio hacer lo que quiera, como tradicionalmente, lamentablemente, teníamos que denunciar. Hablamos de incumplimientos de compromisos que van más allá de programas electorales. Están plasmados en un documento y si no se cumplen, se ha mentido a los ciudadanos. Gracias por ver el video.